O sea, dije, te produzco un disco para hacerte un discazo, eso sí le dije, porque la neta, este, eso es lo que le hace falta. Él toca, hace mímicas, canta canciones de otros, cobersitos ahí, todo, este, hace falta algo más real, más profesional, más orgánico, que la gente lo consuma. Entonces, yo sí le dije, yo te hago un disco, no le dije, vente conmigo para toda la vida. No, hombre, traer a ese muchacho toda la vida conmigo, la verdad, honestamente, no, cuando crees, es como si tuviera cinco mujeres que me estuvieran todos los días llamando para pedirme la renta, para pedirme dinero para los chamacos, para la escuela y todo eso. No, yo no haría jamás eso, oiga, jamás trabajaría con José Torres, este, no, jamás trabajaría los jamases con José Torres, con una, una, un contrato de cinco años o seis años para estar ligado con él, jamás. Eso sería el infierno, la neta, o sea, cada uno tiene sus ideas, yo tengo las mías y las mías son muy propias y respetables y por supuesto que me han funcionado, me han funcionado, por eso sigo aquí más de 20 años, 23 años ya de carrera, oiga.